¡Buenos días, Pierina! ¿Cómo estás, Pierina? ¡Princesa! Además tienes un look así bastante particular. Sí, bien emocionada de estar aquí en esta planta televisiva, contenta. Bueno, muchísimos nervios que se ven aquí, pero emocionada para presentarles mi tema promocional. ¡Ey, busco junto a mí! Sí, junto a mí. Yo también te quiero junto a mí. ¡Ah, no más! ¡Buenos días, Pierina! ¡Háblanos sobre este tema, Pierina! Junto a mí, ¿tú lo escribiste? ¿De qué fue la producción? No, el escritor de este tema es Enrique Nogal, que es un gran amigo, músico. Tengo un feed con él también de este mismo tema. ¡Ah, ok, ok, genial! Bueno, este tema él me contó que se inspiró en un amor que él tuvo, que él lo quería junto a él y todo eso. ¡Mira! ¿Y la producción de él mismo? La producción, la pista es de Adonai Records. Ok. Y lo grabamos, lo masterizamos y todo, donde el estudio Sosa Card, el genio, fue el producto. Bueno, por otro talento nacional, ¡qué genial! Pierina, nosotros estamos ansiosos de escucharte cantar tu tema junto a mí. ¡Abelante! Muchísimas gracias. Tu caigo entrelazado a los pliegues de mi amor, Combinando la adictiva sensación de tu olor, yo no sé si es normal, esto que estoy sintiendo por ti. Yo no sé si es natural, yo no sé si es natural en mí. Y yo no sé si es natural en mí. Dime, dime, ¿cómo hago para sacarte de mi ser? Dime, dime, ¿cómo hago para borrarte de mi piel, si tú estás muy clamado dentro de mi corazón? Y en mí se hacen ríos que desgualdad mi ilusión. Hoy te quiero junto a mí. Hoy me siento hipnotizada, es el sonido de tu voz. Y en medio de tu silencio, armonías de tu amor, ahora creo que es normal, esto que estoy sintiendo por ti. La sensación más natural de mí. Dime, dime, ¿cómo hago para sacarte de mi ser? Dime, ¿cómo hago para borrarte de mi piel, si tú estás muy clamado dentro de mi corazón? ¡Yo, qué luces y ríos que desgualdad mi ilusión! Hoy te quiero junto a mí. Y yo te quiero junto a mí. ¡Oh, oh, 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 oh! Enrique Nagar. Como te dije, yo soy Pierina Goa De Venezuela pa'l mundo Te quiero junto a mí Pierina, Pierina con su voz completa